¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy autónomo! ¡Todo lo pago ya! Factura y ya lo cobrarás Y hasta aquí la trimestral Que si por módulo es mejor La paralela da terror Duermo menos que Sabina Más cansado que un balón Por no llamarme pringado Me dicen emprendedor Soy autónomo Todo lo pago ya Al autónomo sin duda Es al que menos se le ayuda Y pa' que el paro no suba Tú le animas a emprender Y ya luego Propaga, paga Venga ya, paga, paga Siempre pa' paga, 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 paga Y más paga, 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 paga El IBI La IE Masiva Me va a reventar Me va a reventar Soy autónomo Todo lo pago ya No voy a tener pensión No conozco el dolor Yo no soy un superhéroe Soy autónomo